Fue entregado el cuerpo de Carolina Islas a sus familiares. La joven de 29 años fue vista por última vez el 27 de enero en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México en compañía de un hombre y encontrada sin vida en Huitzilac, Morelos. La Fiscalía confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de Iván Nene, el novio de la joven.